Me hagan violar la ley y después me van a meter preso a mí, inmensa alegría, tremenda emoción. No me hablan de cifras porque primero me emociono y después voy a violar la ley y siempre he respetado la ley. Tres horas me imponen para todavía no poder dar números, pero créanme que estoy tremendamente emocionado y muy feliz, muy feliz. No por mí, por el pueblo argentino y en particular por el pueblo de la provincia de Santiago del Estero. En algunos canales ya hablan de que Macri ganó. Bueno, si ustedes quieren que yo lo diga, lo digo, pero después no me digan, después van a salir a decir Lugones, violó la ley, la veda electoral. El triunfo es en el país. Mauricio Macri es el futuro presidente de los argentinos, con mucha humildad. Nosotros no nos creemos dueños de ninguna victoria. Es el pueblo argentino el que ha decidido. El pueblo argentino es el soberano al cual unos u otros podemos o no estar de acuerdo, pero debemos respetarlo. Yo creo que esta ha sido una jornada cívica de una fiesta de la democracia. Los incidentes han sido menores. Ya vamos a trabajar, seguramente, como lo ha dicho Mauricio en su momento, por modificar el sistema electoral. El sistema electoral es la famosa boleta sábana. Terminar con eso, para evitar eso, que nos llaman de aquí, que nos faltan votos, que se roban votos, que le marcan los votos, que si valía el voto este, que si no valía. Eso se va a terminar. Pero eso es necesario el diálogo entre los distintos sectores políticos partidarios. Y Mauricio Macri, el Frente Cambiemos, ha venido diciendo que uno de los tres ejes fundamentales es unir a los argentinos. Yo creo que es el gran desafío. A partir de unir a los argentinos, vamos a lograr la pobreza cero y destrozar al narcotráfico. Yo creo que es al revés. El tercer punto es el más prioritario de todos. Y es el gran desafío. Los argentinos nos han dividido muy fuertemente el no saber escuchar la opinión del que piensa distinto. Se ha hecho una práctica. Volver a la normalidad es lo que tal vez nos cueste tiempo. Que dialogar con el que piensa distinto debe ser la práctica más habitual en toda sociedad. Y esto es uno de los desafíos que tenemos. Santiago Lestero, también acompañado. Lo que vamos a hacer, me animo a dar valores sin dar números. Es cierto, en Santiago Lestero, Daniel Scioli le va a ganar a Mauricio Macri. Pero también es cierto que Santiago Lestero es la provincia que el Frente Cambiemos más va a crecer porcentualmente de todo el país. Y esto a mí me llena de emoción. Porque en esto los jóvenes de Santiago Lestero son los grandes protagonistas. Verdaderos jóvenes comprometidos con una idea. Si no hubiese sido por ellos todo este esfuerzo, todo este esfuerzo hubiese sido en saco roto. La pasión que han puesto en la militancia, en las convicciones, en la defensa de una idea. Defendiendo los votos, los fiscales que todavía siguen. Los fiscales tienen para dos o tres horas porque ellos quieren hasta acompañar las urnas, hasta el correo. Todo esto, simplemente acordarme de todos esos rostros en toda la provincia, a uno lo llena de una verdadera emoción y de una tremenda responsabilidad. Aquí no hay dueños, absolutamente nadie es dueño de esta victoria. La victoria es del pueblo de la República Argentina. ¿Cómo están trabajando ustedes en el proceso de fiscalización? Bueno, ellos los fiscales tienen toda una especie de pasos a seguir y ellos saben perfectamente que una vez se van a retirar de la escuela, sacando fotos del acta de escrutinio, con el acta de escrutinio debidamente conformada con la firma del presidente de la mesa, el fiscal del partido del Frente para la Victoria, y con eso recién pueden venir para aquí. Aquí lo entregamos a un responsable que escanea a la sede central de Cambiemos en Buenos Aires, que son los que empiezan a procesar ya casi en forma simultánea con el correo. El cómputo provisorio del correo va a casi ser simultáneo con el cómputo provisorio del Frente Cambiemos. Y hoy aquí muchos jóvenes presentes también. Bueno, lo que yo vengo diciendo, sinceramente la juventud ha tomado esa gran decisión de dejar de ser esa mentira que es los jóvenes son el futuro y pasaron a ser el presente, porque ellos decidieron esto. Y esto ayuda a la democracia, ayuda a Santiago del Estero, son los primeros que nos han de alguna manera empujado a que los que ya no somos tan jóvenes en edad rompamos cadenas del miedo. En Santiago del Estero había mucho miedo. Después del 25 de octubre, cuando la provincia tomó conciencia de que era posible la alternancia de poder en el país, creo que ha empezado a dar su expresión. Mesas donde hemos triplicado, y en algunas mesas duplicado, triplicado, y hay mesas que hemos cuadriplicado lo que obtuvimos el 25 de octubre. Eso, sin lugar a dudas, habla de la decisión del pueblo santegueño también de acompañar un proceso de Cambiemos a nivel nacional. ¿Cómo han trabajado ustedes en la campaña hasta el día de hoy? Con un esfuerzo tremendo, con recursos casi de los bolsillos propios, muy pocos amigos, pero los hemos tenido, gracias a Dios, nos acompañaron económicamente. Había que recorrer rutas largas, algunas de ellas intransitables. Rompimos algunos de nuestros vehículos particulares, le sacamos el tiempo a nuestra familia, a nuestros descansos, a nuestros amigos. Hace casi 4 o 5 meses que estamos en una campaña permanente. Yo hablo de estos jóvenes porque sé que, a ver, a veces ellos también un sábado a la noche querían tener su diversión. No salían, ha sido una vida casi franciscana, de una acepción de compromiso, fundamentalmente. Por eso es que todo lo que uno pueda decir como reconocimiento y como homenaje a la juventud de Cambiemos siempre va a ser poco. Todo lo que se ha hecho en la provincia, todo lo que se ha hecho es con el esfuerzo de miles y miles de santegueños, en particular nuestra juventud. ¿Qué expectativas tiene para los próximos 4 años? Bueno, las mejores y el deseo de todos los argentinos. Yo creo que aquellos que también han acompañado el voto del Frente para la Victoria con Daniel Scioli también quieren lo mejor para su Argentina. Nadie quiere que le vaya mal a un gobernante porque saben que si le va mal a un gobernante le va mal al país. Nosotros tenemos que entender todo. Yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que necesitamos de la búsqueda de consenso. El consenso se logra con diálogo. Eso es fundamental. Yo creo que ha sido tal vez uno de los elementos que más ha pesado en la decisión del argentino. El no haber diálogo en la política. Y el diálogo en la política es un elemento esencial. No existe política sin diálogo. Raúl Alfonsín, el padre de la democracia, siempre decía que para que tengamos una auténtica democracia necesitaban tres elementos. Alternancia de poder. Fíjense en qué concepto. No es posible que el que gobierne se cree dueño de todo, ni de todos. El que gobierna es un mero administrador circunstancial de la cosa pública. En segundo lugar, consenso. A través del diálogo no existe la democracia sin consenso. Para eso los equilibrios parlamentarios, cámaras de diputados y senadores, con un cierto equilibrio donde obligue al consenso y al diálogo. Y lo tercero y último, el respeto de la voluntad popular. Que es el voto. Que es de alguna manera los elementos que se dan en esta situación. A veces se dice que cuando se vota hay democracia. No siempre es así. Si hay una cosa es el sufragio de la gente, el voto. Pero si le falta alternancia de poder y si le falta diálogo, la democracia está renga. Yo creo que ese es el desafío de los argentinos. Recuperar una auténtica democracia. De independencia de poderes, de respeto por las instituciones, de respeto por la ley. Fundamentalmente de búsqueda de diálogo y de consenso. Bueno, y hablando de diálogo, de comunicación. ¿Se han podido comunicar con la gente de Buenos Aires? Ernesto San, hablamos seis menos cuartos. Más o menos me pierdo en la hora. Pero aproximadamente, bueno, estaba muy contento. Ese fue el que me pasó una boca de urna a nivel nacional. Con una inmensa alegría, por cierto. Hasta ahora, personalmente, es la única comunicación que he tenido.